delicado a mi modo de ver, lo más pernicioso de la designación, entre comillas, que supuestamente dice que va a ser, algunos incluso ya llaman a esa persona con ese cargo como si estuviera en ejercicio, por ahí he visto algunos programas típicos de ese extremismo opositor en el extranjero, pero él ha dicho que va a hacer esa designación si es que él llegara y es juramentado y todo lo demás que sabemos que no va a ocurrir, entonces lo más pernicioso a mi modo de ver no es tanto el ridículo o otra vez la política de los espejismos, no es solamente eso, sino es que la designación que está buscando es sencillamente la expresión de no querer buscar ningún tipo de negociación posible con el gobierno, designación entre comillas.